Mérida, 26 grados dólar, 20.01 dólar barra euro, 22 euros con 76 Motul. Guión La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Motul realizó un operativo ayer por la noche por diversos puntos de la ciudad con la finalidad de garantizar la tranquilidad mediante la vigilancia continua. Patrullajes incluyeron colonias, fraccionamientos y comisarías. Se informó que una cantina fue clausurada porque en su interior había menores de edad. Situación que está prohibida en la ley. Con estas acciones el nuevo director de la Policía Municipal de Motul, comandante Pablo Pepe, muestra su experiencia y efectividad en los operativos. Guión Megamedia Bacto.